Estoy muy pero muy nerviosa, el día de hoy es el día en el que mis hijas van a conocer a su nuevo hermanito y vamos a descubrir cuál es el nombre de mi nuevo bebé. La verdad es que estoy muy nerviosa, no sé cómo van a reaccionar mis hijas porque las dos querían una hermanita y pues tuve un niño, así que no sé cuál va a ser su reacción. Esperemos que al final se enamoren de él y lo acepten porque mi bebé es muy hermoso. Este nuevo integrante de la familia está súper súper cute y bueno, lo quiero muchísimo igual que a mis demás hijas. Son mi amor y todo, así que bueno. Yo ya estoy lista, ya me guapié porque pienso hacer una comida muy deliciosa para comer en familia. Es que por fin vamos a hacer algo juntos mis tres hijos. Mi esposo y yo, una familia de cinco. Julio, ahora mismo fue por las niñas a casa de mi madre. Y bueno, vamos a ver. ¡Ay, mi bebé! Ya está por aquí llorando un poquito. ¡Qué hermoso día! ¡Dios! ¡Me encantan los días lluviosos! Yo ya sé qué nombre va a llevar mi bebé. Lo ha escogido una suscriptora y la verdad es que me pareció muy buena idea. Ahorita les voy a mostrar cuál es el nuevo nombre de mi bebé. ¡Miren esta cosita bonita! Bueno, lo que vamos a hacer ahora es darle un baño con agua tibia para que no tenga frío, obviamente. Y para cambiarlo muy guapo para cuando sus hermanitas vengan, pues lo miren súper lindo y así. Vamos por acá. No lo puedo bañar en el baño de arriba porque no tengo bañera, así que toca bañarlo en la habitación de invitados. Ahora sí. A ver, vamos a quitarle su gorrito. ¡Pero qué preciosura! Es una bolita pequeña de carne. Vamos a ponerlo por aquí. ¡Qué tierno! El día de ayer también lo bañé, pero es que necesito darle un baño muy rico. A mí me gusta bañarlos y peinarlos y, bueno, que se relajen muy bien. ¡Ay, qué cosita tan hermosa! Se la llevan mucho con sus ojitos cerrados porque todo el tiempo tiene sueño. Le peino ese pelito porque el resto está calvito. Pero ya sé que con el tiempo le va a crecer el pelito. Bueno, este baño tiene que ser muy, muy rápido porque no quiero que se me enferme. Está muy pequeñito. ¡Listo! Ya vamos a sacarte, bebecito, y vamos a cambiarte por acá. ¿Qué ropa te iré a poner? Te tengo que poner muy guapo para que te miren tus hermanitas. A ver, vamos a cambiarte por aquí. Bueno, ya estás listo. Así que es hora de ir a la cocina a preparar algo de comer. Que tu papá ya no tarda en llegar con tus hermanitas. A ver, vamos a prenderte por aquí la televisión. Y vamos a ponerte unas caricaturas. ¿Ok? Y vamos a ponerte por aquí. Ay, ojalá tuviera una cunita o algo aquí abajo, pero no tengo. Tengo que acostarlo en el piso. Así que bueno, a ver, ¿qué comida preparamos antes de que llore? Voy a hacer una comida especial. Voy a hacer un guiso de verduras. Es que ahora que tuve a mi bebé necesito comer mucha verdura. Así que tengo muchas cosas que picar. Dios, ¿cómo no está Julio para que me ayude a picar tanta verdura? Picamos la papa. Ahora vamos a picar la carne. Es carne con verduritas y un caldito. ¡Uf! Súper delicioso. A ver, ahora la zanahoria. ¡Ay, mi bebé está llorando! No llores, cariño. Espérame. Espérame tantito. Ahorita te voy a preparar un biberón. Esto del baño. Siempre que lo baño, le da mucha hambre. Como que le despierta el apetito. Ay, ya voy. Espérame tantito. Ahorita que ponga esto en la estufa, te doy tu biberón. Espérame. A ver, vamos a avisar esto. A ratitos llora. A veces no es por hambre. Es porque tiene cólico en su pancita. Que ha de tener gases. Pero en esta ocasión yo creo que sí va a ser hambre. Porque no ha comido. No ha comido, así que ya merece un biberón. Ok, vamos a ponerle la salsa de tomate. Meneamos bien esto. Es que esta comida tiene mucha elaboración. Pero bueno, quiero recibir a mis hijas con una comida muy deliciosa. A ver, vamos a preparar esto. Lo ponemos por aquí. Y vamos a meterlo al horno. Ya voy, cariño. Listo, ahora sí. Deja, toma un biberón. Y vamos a ponerlo por acá a calentar aquí. Listo, ya está listo tu biberón, bebé. A ver, vamos a dártelo por aquí. Listo, tómate bien tu biberón. Ay, qué hermoso. Qué precioso está mi bebé. Ahora sí. Ahí te voy a acostar y vas a seguir comiendo. Mientras, yo termino de hacer la comida. A ver, esto ya está listo por aquí. Vamos a sacarlo del horno. Y vamos a continuar poniéndole todo esto. ¿Qué pasa? Ahí está. Todas las verduras. Y vamos a meterlo de nuevo al horno. Ay, esta comida está súper deliciosa. Pero es que me da una pereza hacerla. Porque tiene mucha elaboración. Vamos a ver. Yo creo que vamos a comer aquí afuera. Tenemos mucho sin hacerlo. Y es que hoy es un día especial que lo amerita. ¿Ya acabaste tu biberón, cariño? Todavía no. Ok, vamos a ver. Ya está listo esto. Y ahora sí, lo sacamos. ¡Y listo! Ay, qué rico huele. Lo voy a poner por aquí. Ahorita que llegue mi familia, lo sacamos al comedor de afuera. A ver, cariño. ¿Sigues comiendo? Bien. Voy a sentar por aquí. Ay, ahora sí. Solamente toca esperar a que llegue mi esposo con las niñas. A ver, niñas. Van a conocer a su hermanito ahorita, ¿ok? La verdad es que su mamá y yo estamos muy felices. Es un niño muy tierno y muy lindo. Pero papá, yo no quería un hermanito. Yo quería... Ay, no. Yo quería una hermanita. ¿Qué decís? Pero es que no es lo que nosotros queramos. Es lo que Dios nos ha mandado. Tienes que aceptar a tu hermanito. ¡No, no, hermanito, no! Agatha no quiere hermanito. Sí, hija. Tienes que querer a tu hermanito tú también. Es que no quiero. Seguramente mi hermanito es muy feo. Los niños son muy feos, papá. No quiero un hermanito. Ay, ya llegaron. Los estoy mirando por aquí. A ver, cariño. Ok, estás tomando biberón. Vamos a recibirlos. Cariño, ya llegaron, hijas. Qué bueno que están aquí. Pero, ¿qué le pasa a Génesis? Cariño, ya lo sabes. Que no quiere un hermanito hombre. Ella quiere una niña. Y Agatha también. Niñas, pero ahorita que lo miren, se van a enamorar de su hermanito. Y lo van a querer muchísimo porque es muy lindo. ¡No! ¡Hermanito, no! Sí, cariño. Génesis. No te pongas de esta manera. Eh, hoy les voy a decir el nombre de su nuevo hermanito. No, mamá, no me interesa. Yo quería una hermanita, no un hermanito. No, yo no quería un hermano. Tengo miedo mirarlo. Pero, ¿por qué miedo, hija? Si es un bebé inocente, indefenso. No lo sé, mamá. Niñas, adentro. No voy a tolerar este comportamiento. Tienen que aceptar a su hermano y punto. Vamos. Sí, vamos, cariño. Ya le tengo el nombre al bebé. ¿Qué? ¿En serio? Sí, sí, sí. Ya le tengo el nombre. Incluso va a llevar dos nombres. Entonces, vamos. Génesis, hija, no te pongas así. Venga. Seguramente haces esto porque tienes celos. Pero no tienes por qué tenerlo. Mira. Mira qué hermosura que es tu hermanito. Hermanito, es una obra de arte. ¡Ay, pero está muy pequeñito! Creo que sí me gusta. Es un poco bonito. Te lo dijimos, hija. Míralo, Agata. Es hermoso. ¡No, no, no! Bebé feo. Yo no quiero, hermano. Está muy feo. ¡No, no, no! Yo sí lo quiero, mamá. Está un poco bonito. No es un poco bonito, hija. Está muy bonito igual que ustedes. Mamá, ¿lo puedo cargar? Sí, pero con mucho cuidado, ¿ok? Sí, mamá. No te preocupes. ¡Guau! Es muy lindo. Pero, ¿es calvo, mamá? ¿Por qué no tiene pelo? Solamente tiene un mechón. Y es negro como mi pelo. Y no como el de Agata y como el de papá. Sí, cariño. Es que sacó nuestro color de pelo. Ganamos nosotras. Ahora somos tres y ellos son dos. ¡No, no, no! ¡Muy feo! Pero, Agata, ¿a dónde fue? ¡Ay, esta niña! Mamá, creo que a Agata no le gustó mi nuevo hermanito. A mí tampoco me había gustado. Pero ahora sí. Es un bebé muy pequeño y muy bonito. Y está dormido y no lo he escuchado llorar. Así que sí me va a dejar dormir en la noche. Es muy hermoso. Lo voy a dejar aquí. Que ahí se quede. Sí, cariño. Que ahí se quede mientras no está llorando. Vamos a comer. Sí, mamá. ¡Ay, no! Me siento muy mal. Agata está súper celosa. No acepta a su nuevo hermanito. Ay, en fin. Vamos a tomar la comida. Y vamos a llevarla acá atrás. ¡Ay, está muy pesada! Y aún sigue muy caliente. A ver, vamos a ponerla por acá. Y ahorita les voy a servir a todos. Ahí está. ¡Venganse a comer! ¡No estén allá solamente! ¡Mamá! Y tú vas a ser mi consentida. Ya lo sabes. Nadie te va a quitar tu lugar. Vamos a comer. ¿Sí? ¡No quiero! Cariño, Agata no quiere comer. Ay, está bien. Déjala. Es un proceso muy difícil que ella va a tomar. Vente. Vamos a comer. A ver, Génesis. Te voy a servir un plato muy rico. ¡Mamá! ¿Hiciste el caldo de verduras? Esto está muy rico. Sí, cariño. Yo sé que te encanta. Agata no quiere comer. No quiere nada, cariño. Ay, ya lo sé. Yo creo que esto va a tomar un buen tiempo. Y si no, vamos a tener que ir al psicólogo para que hable con ella. No, ¿cuál psicólogo? Nosotros tenemos que hablar con ella y que no se entienda. No lo sé. Vamos a averiguarlo. El bebé está llorando. Voy a ir por él. Ay, mi bebé hermoso. Ya está llorando. ¿Ya despertaste? Venga, vamos a sentarnos con papá y tu hermanita. Ay, aunque mi Agata ya está. Agata, ven a comer. ¡No quiero! ¡No! Ay, esta niña está muy renuente. Pero bueno, es un proceso muy difícil para ella. Pero bueno, vamos a platicar. Sí, mamá. Yo quiero saber cuál es el nombre de mi nuevo hermanito. Más bien, ¿cuál es? Porque tu mamá le ha puesto dos nombres. Ah, sí, claro. Uno lo pusiste tú y uno lo puso una suscriptora. Ese es el nombre de la suscriptora. El bebé se va a llamar Julián. Pero como tú querías que se llamara René, aunque yo no, su nombre será Julián René. O René Julián. No, Julián René. Pero le vamos a decir Julián, no René. A mí no me gusta René. Y se preguntarán, ¿por qué Julián? Pues porque como dice el comentario, Julio, pues se llama Julio. Y el bebé Julián es un nombre parecido. Aunque yo quería llamarlo Julius, pero al final, pues no. Julián René, no. Julián René, creo que mejor le vamos a dejar Julián. ¿Qué dicen ustedes en los comentarios? ¿Les gustaba más Julius o Julián? Díganlo, pero hasta ahorita ha ganado el nombre de Julián. Muchas gracias por participar. Mmm, me gusta Julián René. Ay, con que le hayas puesto solamente René, yo hubiera estado feliz. No, papá, René está horrendo. Yo lo voy a llamar solamente Julián. Julián Bebé. René Bebé mejor. Ay, ya, ya. Vamos a ver cómo lo llamamos próximamente. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Y vamos a ver qué podemos hacer para que mi hija Agatha... Ay, acepte a su nuevo hermanito.